¿Pero por qué no se me abren pantalla completa? ¿Pero qué te pasa? Mayus y F2 ¿Cuál es el Mayus? F2 Ingeniero de cocina Toma, tiene ingeniero Hostia, Stan Que hijo Usá un pote de requesón Tengo vasos de requesón Pero son más chicos O sea, eso, escuchame ¿Para qué? Claro, es que no ¿Por qué se me abre en modo ventana, Leoncio? Ajustes ¿Eres juego? No, mi vieja A ver Video Ventana Pantalla completa, gracias ¿Y cómo pongo F, aplicar? Confirmar Ahora sí Bueno Briel El Fernet se toma en una botella cortada Por eso Tiene coherencia, la verdad Tiene coherencia Ahí No te puedo A ver Aplicando la lógica En una Está bien En una aplicando Briel Al final Al final Sos el jefe final Al final Tenés razón No se te puede No se puede discutir Con esa lógica Briel Espero tu Tu directo de noche Este directo Se va a terminar Retransmitiendo tu directo Capaz que poniéndote Esa presión Es peor Porque te puse más nervioso No me importa un carajo Te lo voy a decir igual Así te lo digo Bueno Bienvenidos todos A Tom Clancy The Division 2 Voy a reconectar Voy a recoger esto Porque no sé qué es Pero bueno Lo voy a recoger Get recogido Y ahora tengo que aprender A jugar ¿Por qué? Porque hicimos Todo el tutorial En las primeras partes De este juego Con Con teclado Y mouse Y ahora Estoy con Estoy con el joystick Y ahora no sé Ni cómo jugar Lo último que hicimos De este juego Y creo que ustedes No lo vieron Porque no lo hice En En directo Fue Armarme esta arma Creo que tengo Esta metralleta Después Tengo un francotirador Y me hice El llanero solitario El negro ahí Con Combinación de negro Y beige Y me puse El gorrito de vaquero Ahora Lo que tengo que Es Leo ¿Me hacés la invitación? ¿Me invitas Para estar a tu lado? Rich Mira esto Se me cayó un ídolo Autor del clip Jasmine Hostia puta ¿Pero por qué es un clip mío? Pará Ya voy Ah Ahí dice F2 Para Pero por qué F12 Cuando Para un cachito Mayus y F2 ¿Así? No Así Tampoco Ahí Pero escuchame Estoy con el joystick Que me manda ahí El teclado Escuchame Contigo Nada que ver Contigo Nada que ver Un poquito Un poquito El otro Pero por qué me disparás Hijo de remil Puta Quedate quieto Quedate Pero Joder Pero Quedate Te cago Te encajo Escucha Te cago Te encajo Una Pero Quedate quieto Para un cachito Loco de mierda Vamos con una selfie Aca Ahí Selfie Tala Ah Salió torcido Para ver A ver Ahí 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 creo que Sale A ver Pa 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 Eh Eclip A ver Se me cae un ídolo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ajustes ¿Eres fuego? Ah Ahí estoy sacando No Mi vieja Aca Hacemos Ajustes ¿Eres fuego? No Mi vieja Ajustes ¿Eres fuego? No Mi vieja Pero A ver Eh Eclip está bueno Pa que es real Pero no entiendo Por qué Por qué Se me cayó un ídolo ¿Por qué se me cayó un ídolo? ¿Qué pasó? Jazmín Ha ganado BTS Cuatro premios En MTV Y ha salido En la tele ¡Ah! Dice Ferro Aguante BTS Loco Eh BTS Y Free Fire Hacen collab Yo Basura con basura ¡No! Jazmín Caca eso Eso no se dice Lo de Free Fire Pero Calla la boca A Rich Me mola BTS Pero bueno A ver No me utilicen Para esas peleas No me utilicen Para esas peleas Ojo No me utilicen Para esas peleas Que eso es caca Eso es feo Basura con basura Dice Jazmín Que botona Con pieresa Mal Al cuello En una Dice Fiera Dice Jazmín No ya no Puedo ir otro día Como Ah chupame la pija Perdón 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 Está en directo Perdón A mi que me encaja La de Frienson La puta que te parió Claro A ver Pará Dejame probar El tema De los botones Con esto Se pega mano a mano Con esto No se hace nada Apuntar Disparar Con esto Se tira la granada Por lo que veo Ah no No es la granada O es mi No es mi habilidad No estoy con el joystick Callate la boca Ah Eh Esa es tu habilidad Y luego la cancelo Eh Con esto Esto es mi arma No Pará A ver Con la izquierda Cambio de arma Por lo que parece Izquierda es granada Ahí va Ahora Esto No se que es No es nada Por lo que parece Esto tampoco Eh Después Con A no hago nada Ah Esto es correcto Correr Ok 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 X para recargar Y para cambiar de arma Y Y Ah el arma La pistola Ahí va Ahora con B No hago nada Really Mi dron Tu dron sacaste ahí Ah Estoy bien ¿Qué misiones tenemos bro? Ah buena pregunta Joder Yo tengo museo del aire Yo tengo museo del aire Y el espacio Museo del aire Y el espacio Bien Vamos para ahí Let's go Let's fucking go Museo del aire ¿Tenés? Si si Es el mismo Let's go X5 Al ataque Ay Se me trabo el cerebro Ahí Hubo laxi Hubo laxi A ver A ver Ojo con eso El BTS Que las ARMYs Están resacadas Te van a funar Por eso dije Lo de Que estaba bueno El BTS Chequilín No sé A ver Ojo hay esto Toma No Le arre Tazca Puta madre Tazca Puta madre ¿Estás escuchando a las espinas? Tazca Tazca ¿Tazca? Hay dos caras Tazca No le No mates un perro No No la voy a matar No No mata ningún animal Ah Más te vale Atrás le pego un ciervo Y casi me pongo a llorar Más te vale Porque te Canceladísimo Quedás Canceladísimo Te cancelo Pero a un nivel Eh Bueno Si Si estás viendo enemigos Si Ya veo que ya empezaste No 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 T Es grande T Es que los tengo al lado T Es 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 Vos te parece que estás de safari Con este Era que me pulía Bueno Nos están disparando De todos lados Ahí Ahí Ese es malo Si Atrás nuestro Y al costado Ahí en todos lados Creo que voy a tener que cambiar de arma A ver Uh Ahora Acá hay alguien que está pegando No lo veo Ahí Hay otro que está escondido Que no sé dónde Me está disparando Ahí te vi Te encontré Contigo Nada que ver Contigo Nada que ver Ah A la Magnum Y me gusta hacer esto Venir corriendo Y deslizar por arriba El capó Ay ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo salto yo? Pero en contra Bueno No sé con el Claro Ese es el tema Por eso estoy haciendo una pregunta ¿Sabes? O sea ¿Y doble A? Pero en contra A ver ¿Cómo hago para saltar? No Con ¿Con B? Ah Con B Está Con B te deslizas Y también es capaz Que te subís El Division 2 Está re barato acá Sí Está re barato En PC Sí La verdad Malos Bueno Porque es para otro lado ¿Eh? A ver si Cuarto camino Acá No No Esto No sale De ningún lado Uh Me encontré una valijita Contigo Nada que ver Contigo Nada que ver Opa Tengo un tapabocas nuevo ¿Dónde estás? ¡Ah! Joputa Atrás tuyo Quédate quieto Ah, ya lo mató mi dron Bien ¿Perdón? ¿Quién fue el desubicado En dispararme? No sé ¿Dónde está el otro ubicado? Atrás Atrás de la valla Ah, allá está ¿Qué haces escondido? Jajaja Te maté mano a mano Jajaja Te maté a mano a mano Eso es un disrespect Pero terrible Terrible disrespect Ya hay alguien más Si no Estás escuchando disparos Para ese lado Uy Está al lado mío Pimba Pimba Jajaja Pero Quédate quieta Pero ¿Otro más? Pimba Pronto Nos estamos alejando De la misión Vamos río Sí, es verdad Hola, muy buenas Me presento El violador de calvos La puta madre Todo muy bien Mi querido compañero De chat farola Violador de calvos Tenemos que hablar Tenemos que hablar Vos sos mi seguidor Número 100 Eso conlleva A que tenés Un gran peso Dentro de la legión Que es el chat ¿Está? Ahora ¿Por qué ese chat? ¿Por qué ese nick? Quiero saber si sos De un troll O realmente Lo tenés como Tipo una onda Aguante este nick Quiero saberlo ahora Porque La verdad Violador de calvos Violador de calvos Sí, es gracioso ¿Está? Pero Te da el tema De que me corté el afro Entonces Hay que hablarlo Hay que hablarlo Por favor Tengo gente acá ¿Por qué me está disparando de costa? Ah, mira ¿Dónde sale tanta gente? En el pecho Hermano Ya estabas más que muerto Tengo a este F*** Me dice Me dice Escuela de televisión What the f*** Eh, bro No estás yendo a la misión Eh, es que me Me agarró Me chacero A ver ¿Cómo te llamas? Me puse este nombre Porque yo estaba viendo Un canal De alguien calvo Que es amigo mío Y quería molestarlo Ah, está En realidad me llamo Diego Está, gracias Gracias, gracias Porque Diego, de verdad Quería tenerte mucho cariño Porque sos Mi seguidor número 100 Y dije Pero bueno Pero Te pones un nick Tan agresivo Para mi persona Y es como que bueno A ver ¿Dónde está este tipo? Estaba adelante de todo Entonces La maravillosa historia Dice, Faro Un gusto en conocerte Diego Muchísimas gracias por estar Muchísimas gracias por ese follow ¿Dónde sos? Acá en realidad En esta gran Y hermosa comunidad Nos gusta conocernos Entre todos Contame a ver ¿De dónde sos? Bro, es para acá No Yo lo tengo como por allá A ver Mirá el directo Tengo por allá Ah, claro También Vamos por ese lado Siendo sinceros El nombre es una genialidad Por supuesto que es una genialidad Yo no lo Yo no lo niego En ningún momento Pero Como digo Es una gran Violenta adhacia A mi persona Dado la naturaleza De mi pelo A la falta A la falta A la falta de él A gente le tenés atrás Te trajiste gente Ah, creo que fue lo que disparé Sin querer Sí, sin querer Están disparando para atrás Espero que Puedas Escuchame una cosa Me están cagando a tiro Pará ¿Y esto es donde salió? ¿Qué onda con este? Este es otro ¿Eh? ¿Te agotieron? Che, mirá vos A ver Si nos curamos acá con esto No te voy a mentir Estamos un poco Bastante rodeados Faket, ¿no? Tranque, tranqui Va a estar todo bien Ah Eso es Había uno por acá Que estaba pegando A costado Ahí está Porque justo nos metimos En medio de dos guerras En realidad no Porque en realidad Estaban acá Nuestros compañeros Pero están más pintados Que A ver Uy, ¿y eso? ¿Dónde salieron? Ahí está Uno menos ¿Ya está, no? Creo que sí Uuuu No estoy de mentir Nos metimos en una crucifada Ahí En el medio de todo Eso te pasa por dispararles Me siento como Indiana Jones ¿Viste? Corriendo así Tipo esquivando todo ¿No? Hostia, tenés uno a tu derecha Entra alrededor Oh, te vieron Vieron el dron Al lado de él estaba No me vio No me digas Uy Uy, mirá Se me saltó Hostia puta Los lanzagranadas Están a full Mira que genial Esta zona ¿Habrá pasaje Acá abajo? O verga Salto para acá Con el B Con el B Fijate si te deja Sí, pero tengo que saltar al auto Y después saltarlo Por eso Igual tenemos que subir de nuevo Así que Estaban haciendo flexiones Boludo ¿Cómo? Estaban haciendo flexiones Competencias Flexiones Entre los enemigos Ahí va Los agarré Los fundí a balas Ay, qué increíble Ah, ¿viste el Bambi ese? Lo vi, lo vi, lo vi ¿Túruu? Qué gracimo que no hay gatos, ¿no? ¿Túruu? ¿Túruu? Gatos ¿Túruu? Sin comentarios ¿O? Estaba lejos Che, tengo Mucha gente Gente, gente, gente Rucheo por la derecha Voy ¡Boom! Explotan ¡Fijate! ¡Fijate! Uy, ese que me escapó uno. Uno menos. Bien. Creo que lo mataste, ¿no? Si, lo mataste. ¿Qué hay por acá? ¿Listo acá? Me encanta el campo, como se ve. No, muy brutal. ¡Corre, perrito! ¡Corre, corre, corre, perrito! ¡Celibre! Acá hay otra caja para abrir. ¿Y este tipo? No sé, pero... Pero bueno. Oye, ¿sí? No sé qué onda, pero... Tiene un blindaje bastante fuerte, tenía, eh. Es la primera vez que veo a un tipo así. No me lo marcaba como enemigo al principio. Por eso dije... ¿Qué onda? ¿De dónde nos dispara? Ah, ya. Te dejo sacudir. ¡Madre mía! ¡Ah, puta madre! ¿Qué nivel es esto? Voy para la derecha. También... Son dos, eh. Voy. ¿Qué dice Jazmín? Rich pregunta seria... Pregunta importante. ¿Serías la voz de un profe de miseria? ¿Por qué no? Descripción del profesor, culo peludo. Ja, 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 ja. Me gusta. No puedo... No puedo negarme hacia esa lógica, la verdad. Tienes gente atrás, eh. Para acá voy para ahí. ¡Madre mía! ¿Dónde nos metimos? Acercate, acercate. Uh, me la están dando. A ver, déjame tranquilizar. Pistolero. Ah, ojo el lanza granada. ¿Dónde vergas están? Ah, ahí adelante. En todos lados están. Atrás nuestro. Me estoy cambiando la placa. Ah, pero... ¿Te podés curar? Bueno, no sé qué letras la tendrás tú. ¿Ah? ¿Dónde? Ah, ahí te vi. ¡Pimba! Headshot. Tardiste tus dientes. Vamos a cargar el arma. Madre mía. ¿Se armó una perolata acá recién? ¿Es impresión mío o están más duro de lo normal? Íbamos subiendo de nivel, men. No, no me han dado... Gente más OP. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Mamá, esto es con mochila tan súper raro, boludo. No, no, es que como te digo, yo como venía tranqui y no me lo marcaba como enemigo. Dije, bueno, ¿tú has helado? Un amigo de repente se pone al lado mío y pues ahí para. Y digo, bueno, bueno, ¿qué es esto? Es muy raro. ¿Por qué no? Ey. Me puse nervioso y le disparé. Es una respuesta... Bastante válida. Aparte, como te digo, es un profesor con culo peludo. Digo, escuchame una cosa. Gente, tenés... Tenés gente adelante, eh. Sí, es que uno se me... Bien. Agarré justo... Se están peleando, no sé con quién. Ah, creo que estábamos para agarrar las peleas entre barrios, eh. Ah, hay gente nuestra, eh. Hay cositas verdes. Ah... ¿Será que nos puede disparar a los cuervos? ¿A los quién? A los cuervos. Ni idea. Hostia puta. Si. No sepa que le tiene. Vamos a cargar todas las armas porque ya que uso todo. ¿Dónde entramos acá? Ah, mira. Se puede subir por acá. Ah, mira. Se puede subir por acá. Está bueno. Está bueno, sí. No te digas mentir, está muy bueno. La verdad está muy lope, boludo. Lo distrae de una manera. Hemos medio tiempo de cargar el arma, todo. Bueno. ¿Estamos por acá o no, eh? Allá tenemos otro puesto. Tenemos bastante gente. La verdad. ¿Qué? ¡El águila! Seguimos a hacer lo que no deberíamos ser hecho. Hay otros allá allá intentándote hacerte contra nosotros. Nosotros tenemos que despejar, detectar nuestro video. Escondido. Pero el único asfalto negrito. Si no hay, no hay. Hay que matar al que está transmitiendo el podcast. Ahí está el podcast. Perfecto. Ah, bueno. Cuando digas. Estoy prohibiendo el drone. Ok. A este juego le falta un... ir por atrás. Está pronto, ¿no? Eh, ahora no tenemos que... ¡Hostia! Para la verdad que viene gente. ¿Qué? ¡FIRE THE FOOL! ¡VOL! ¿Cómo se te tienen disparando a tu bicho te digo eh? ¡VUELAN! Ah, no llegó. ¿Hay granada para arriba? ¡Suscríbete! ¿Verdí? Ahora de los dos lados. Uy, la puta madre. Ah, granada. Mierda. Voy a arrollar esto de arriba porque si no va a estar muerto entre granadas. Mata a la derecha entonces. A la manga. Tiki, tiki, tiki. ¿Dónde está el que se me está escondiendo? Allá está. Pronto. A la derecha están. Ay, me lo está explicando este. Voy, voy, voy. Está una bala. Uy, se me escapa. A la derecha. No. 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 Se estaba tirado en el piso y estaba re difícil pegarle, boludo. No sé qué onda. Bueno, creo que llegamos a la misión, eh. Sí, está acá. Acá. El ram para el parque de 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 parque el que parece el mejor camino a llegar. ¿Qué? Ok. Una pelota What the fuck Salí Ah, yo estaba jugando la pelota Dios mío Esa es la seriedad de mi equipo Dame 5 3, 2, 1 ¿Qué dame 5 si ya hayas tirado el coso? Sí, pero Le saco vida Sí, no debiste haber hecho eso Mirá la izquierda Sí Franco tirado ahora arriba Uy Hay otro arriba Uff Eh, bueno Dónde lo metí y damos poco fucker Un poco, dice Bueno, Franco Arriba al suyo, muerto El otro Franco tiene chaleco Me va a estar medio difícil bajarlo Pero lo voy a bajar Muerto Hostias ¿Dónde estás? Ok Aguanta ahí Que te curo Pasa el granado ¡Woohoo! Bueno, necesito más vallas en mi arma Ah, estoy finiendo ahí Aguanta ahí Arriba, arriba Ah Arriba, muerto Bueno, por acá podemos seguir Ahora vamos a ver si Hay otra cosa por acá Pará, pará, pará Me salió Cortana de repente What the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué palabras clave estoy utilizando Que activo los IA? No entiendo No entiendo No entiendo Parece Cortana Parece Ok, Google No entiendo Ay no, lo active Ah, los odio A ver No hay nada Ah, por ejemplo Ah, por el hito de Google Sí, obvio Jajaja Jajaja ¿Vamos? Bueno, ok Ok Ahora me pongo la armita Estamos peleando con los hijos, ¿no? Ahí hay gente Ah, hay uno blindado Pará, pará, pará Dije pará ¿Dónde estás tú? Ah, estás ahí Ah, de izquierda Ok Uy, tengo el tanque enfrente Muerto, ¿eh? Ahí Ahí me estoy cargando justo ahora ¿Otro tanque? Voy Bien Wuhu ¿Queda otro? Pronto Wuhu Portable Ah, ya está Parece que estos chicos están salvajando y repurposando cualquier cosa que se pueden de este lugar El maldito El maldito Dilemelo es cierto No saben El maldito Chico es cierto No lo sé Estuvo Es cierto El maldito El maldito El maldito ¿Esto está bien? No lo sé Me puse Lo sé Acá no hay nada. Me gusta. Recoger y reproducir. Tienes que ver a mí. Colonel, es un placer conocerte en persona. Gracias por hacer el tiempo. Un placer, señor. Déjame comenzar. Si no tengamos esta corte bajo control, veis rápidamente. ¿Cómo? Eso me imagino que hay que seguir por ahí. Para hacerlo más táctico. Andá vos por ahí y yo por acá. Dale. Hola. Qué estupidez. ¿En serio pusieron eso? Ay. Realmente, Leo. Realmente. No me vieron, no me vieron. Cuando estés pronto, ¿dónde estás tú? Ahí. Bien. Llevo por la derecha. Bueno. Uno. Dos. Y... Tres. Yuhuu. Feliz Navidad. Eh... Buah. Hay gente... Hay un tanque al fondo. Tiene lanzagranada. Uy, tiene lanzagranada. Uh. Me lo explicó ahí. Digamos que de repente... Un plato. Tiene un ataque. Si, si, si. Estás fuerte. ¿Pero caíste? No, no, no. Estoy acá atrás tuyo. Estoy haciendo cosas para curarnos. ¡A la mierda! Sí, 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 sí. ¡Pero espere, señor! No sé que eres su amigo. Bien, mata el tanque. Pronto. ¡Uff! Ese sacaba vida, ¿eh? Acaba bien cachito. Me dejó... Me dejó ahí, tipo, genial. Ah, no, no. Estaba... Finali, Finali, la verdad. Estaba dejando... Me estaba crujiendo, la verdad. ¿Y esto cómo se usa? Con mucho cuidado. Ya le estaba disparando. No, me imagino que se tiene que... ¿Vos, no? ¿Tiene que disparar o no? No sé. Sí, disparalos. Ah, sí, hay que romperlo. Eh, pará que tiro la granada, ¿no? Es más rápido. Ah, bueno, ya me tomé de trabajo. Sí, no, ya... Ya veo que fuiste con una paciencia terrible. Ah, pará que... Viene gente... Uh! Eh... Abraense, denme cinco acá. Cubräame y robo del baño. Ok, 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 ok. Bueno. Si vamos al baño, leo el chat. Dale. Huh... Bueno, gente, ¿de qué me perdí? ¿De qué buena conversación me perdí? Eh, pa, 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 pa. Rich es el más viejo. Ya había un comentario que no me gustó, eh. Eh, encantada Farola. Ah, eres mujer. El contador de espectadores está en su salsa, men. Sí, soy mujer. Es una larga historia, Diego. Yo creo que soy la más joven del chat. En mi canal de YouTube lo podés encontrar porque me llamo así. Eh, ok, no, spam. Eh, pues no se sabe. Yo tengo 15. Yo casi 18. Jazmín, 12. El más viejo es el Rich. Va como un poco la ideas del juego. Ah, sí. En realidad tengo 17. Jajaja, tenés 17, sí, sí. En oído, 18. Yo en septiembre. Soy más mayor que tú. ¿Cuánto tienes? Ah, lo del profesor. Jazmín seguramente sí. Pa, pa. Eh... Espección del profesor. Oculo peludo. Buen provecho. Jazmín mandó otro clip. Ahora lo vemos. Eh, yo tengo hambre. Pa, yo también tengo hambre, lo sabes. La verdad es, Diego. Diste en el clavo. Yo también tengo hambre. Ahora paramos para comer. Eh... Soy la única que cuando está jugando siente el sonido de la notificación de Discord. Y abre y no hay nada. Pa. Te... Tenés como que muchas notificaciones de Discord en la cabeza, ¿no? Para ese lugar está igual a un hospital que conozco. Lo veo muy táctico, señor. Tranquilo. Fiera siempre de ahí. Fiera que eres Discord. Ando echándome una partida de Fortnite antes de empezar a trabajar. Hace rato era mientras comía. Ajá, no te reces, amiga. Mi hermano apagó el Wi-Fi. What the fuck? F, F. Salado, F. Pero ¿por qué apagó el Wi-Fi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, hey, vi ahí unos movimientos ahí, este, de Diego hacia Faro. No me lo interpretéis. Me encanta. O sea, me encanta que se conozcan entre todo dentro de la comunidad. Ya van cuatro horitas de directo. Espectacular. Como siempre. Acá está mi amigo Leoncio. Este... Y bueno, paramos un poco también como para hablar un poco con ustedes, gente. Este... Azmin, ¿qué onda con ese... Con esa serie? ¿De qué se trata? Dice que yo... Dice que yo le tranco. Por ver un directo. What the fuck? No debería. Por lo menos no debería. No sé... No sé si eso es verdad o no, pero no debería. Este... Azmin, ¿de qué se trata esa serie que vos crees que sea el profesor de tu serie? ¿Qué onda? Este... Espera, ya vengo. Bueno, espero. Eh, Diego, dijiste la edad, pero ¿de dónde sos? ¿Sos de Uruguay? ¿Sos de Argentina? ¿De Chile? ¿De Perú? Voy a comer. Yo también quiero ir a comer. Me estoy meando. Vaya al baño. O sea, tranquilos. Es más, si llegas a tu celular, podés irte viendo el directo. El hermano troll. Es contagioso lo mío, eh. Porque fui a mediano y ahora tengo que aguantar a mí lo mismo. Salado. ¿La comas mi parcial que estuvo acá, boludo? Y porque yo vine acá y yo te traigo siempre conmigo, bro. Si no, escúchame. Si no, escúchame. ¿Te guiimos? Dale, let's go. Dale, que terminamos esta misión y voy a comer algo porque te juro, me estoy cagando de hambre mal. Ok. ¡Ay, qué bonito! ¡Hostias! No has almorzado todavía, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Pero bueno! ¡A estos tratos! ¿Qué pasó? ¿De dónde te dispararon? Desde arriba. Franco. Ya está. Franco versus Franco. Franco versus Franco. Así te lo digo. Franco versus Franco. Fue eso. Un balón dice explotar. Hay un lanzagranada. Bueno, un lanzagranada. Hay un tipo que lanzó una granada, pero estaba explotando. Explotó y yo explotó de él. Hay alguien arriba, eh. Creo. Allá. Sí. Ah, yo iba a hacer lo mismo, me robaste la idea. Es lo que tiene, men. Dos mentes... Ah, tú de izquierda. ¿De izquierda? ¿Tú de izquierda? Hará que estoy contra el Franco tirador, eh. Curime. Ahí está. Sí. Gracias, bro. Está buenísimo. Bien. El último que se me había escapado corriendo. Pronto. Me gusta como limpia. Me gusta como limpias. Hay alguien arriba. ¿Hay más? Otro Franco. Vasca. 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 Este tiro coche para curar. Ah, yo también me voy a curar porque te he sentido. Me la dan desde la derecha, eh. Me la dan desde la derecha. No. Me la siguen dando desde la derecha. No son dos, por eso. Hay uno muerto. Otro muerto. Pero bueno. ¿Cómo estamos? Bueno, voy a tener que mandar el drone, eh. Dale, perfecto. Un día, bárbaro. No sé qué me está pegando. Me dolió eso, eh. Me dolió eso. Me dejó temblando el pulso. Tranquilo, tranquilo. Estamos acá, la verdad. Yo entré con todo y... Buenardo el escenario ese. Salado. La verdad estaba re bonito. La verdad que estaba re bonito. No, no sé. No, 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 no. Pará, Jazmín. Yo soy uruguaya, papá. Yo soy uruguay, papá. Este... No, sí, sí. Yo sabía que vos eras uruguay, pero... A que estoy intentando conocer ese Diego, que dijo que tenía 15 o 18, no me acuerdo. Tomate una cerveza, crack. Tomate una cerveza, crack. Te parece la última misión del Mafia 2, cuando matan al mandamás de la Mafia. No me spolies el juego. Che, que lo voy a jugar también en directo. Va a estar de más. Esa sí que va a ser una serie muy disfrutable. No sé qué pasó, pero cayó una nave acá. Ya me lo perdí, ¿sabes? Porque no estaba. No sé, pero de repente abrí la puerta y se cayó todo. Y dije, ¿what? Explota, güey. Explota, explota mi corazón. Ah, no. ¿Más gente? Voy. Oh, cómo están duritos estos tipos. Listo. Bien. No tenés a tu izquierda y uno... Ah, quedé sordo con la granada que nos tiré cerca, ¿eh? Ese es el único. Granada. No la pensé esa, ¿eh? El fuego me está llegando igual. ¿De qué? Me acerqué justamente cuando me tiraron una granada. Me hicieron verga. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! Quédate quieto, hijo de remil. Ay, mirá dónde estaba escondido eso. Pronto. Yo tengo que ver después si puedo mejorar el aparato de curar. Yo quiero ver si... ¿Cómo me pongo... ¿Cómo me pongo...? Eh... ¿Los chalecos? O sea, cómo me... Digamos, me curo técnicamente. La realidad no es curarse, pero... Se entiende. Ah, sí. Pero viste que yo, por ejemplo, aprieto la V corta... Sí. Tenés que entenderlo, que yo estoy con el joystick ahora. O sea, basta. Dejamos de hacer eso, por favor. Hostias. ¿Gente? Eh, bueno. Sí, sí, muchos. Oh, explotaron a mi dron, boludo. Ah, wey. Creo que me tiraron una granada ahí arriba, loco. Hostia. Muy... Hostia. Ojo. Tenés el blindado, otro es tuyo. Ahí murió. ¿Por qué me quedo sin balas? Pronto. ¿Viste dónde salió? De la nada ahí. ¿Hay más? No, creo que no. Hay algo que están marcando ahí que no sé si es para salir o es para... Ahí, ahí pude subir. ¿Es esto de munición? Está bueno, wey. Es el coso de Marte, está bueno. Ah, pará. Acá se filmó el viaje a la luna, ¿no? Malísimo, wey. Fue terrible, la verdad. Fue terrible. Lo siento mucho por eso, wey. Rich, muere en 3, 2, 1. ¿Qué onda, wey? No, no se me respeto. No se me tiene fe. No se me tiene fe. El chano me tiene de fe. ¿Qué onda? Franco. Dale. Me lo están reventando, ¿viste? Le arre. Ahora le pegué. ¡Qué cagón! Me sacó el chaleco, ¿eh? Hermano, ese brazo. Tenés alto brazo. ¿El tuyo? No, el que tiró en la anada, botón. Llegó hasta acá. Un poco arriba. Un poco arriba. Ojo abajo, ¿te ha costado? Creo que lo veo un poquito. Ahí el levante. Gracias. Le falta... El fondo también está muerto. Ahí, ahí. Adiós. Me estoy curando porque... Madre mía. Uno me vio un francazo. Uno me sacó todo el chaleco. Los componentes de la anada, detectados. Adiós. ¿Has escaneado las partes? ¿Has escaneado las partes? ¿Vos baja por ahí? ¿Yo bajo por acá? Bien, vamos. ¿Hay gente abajo? Sí, ahí están entrando. Voy a subir, ya que tengo mejor mira hacia ellos. Dale. Ya que tengo mejor mira. Franco. Ahí. Uno más. Bien. 5.000 le saqué un disparo a la cabeza, boludo. Palo y palo, palo y palo. No sabía que lo Franco te iba a ver en este juego tan tan roto, boludo. 5.000 encajé. Hay que cañar esto, creo. Sí, bueno. Cañar piezas, acá está. Ya estoy buscando algo así. Uno de tres. Abrir cajitas. Acá hay otra cajita. Ojo, se me tocó el arma de lucho, eh. Sexy machine. Ojo, ojo, eh. Ojo, con esa que... Es mucho poder para mí, eh. Podemos embarazar a la gente. Uf. Con solo el directo, ¿te imaginas? ¡Ah! Tienen que escanear la cajita. Lígate con ellos y estarás listo ahí. Justito me asomó la cabeza Muerto Al Magnum Muerto Muerto ¿Cómo saca la Magnum, boludo? Es increíble Me lastima que tengo solo 6 balas, ¿no? Si me quejo de la otra que tengo 30 Y le digo me faltan más balas, imaginate esta de 6 Ahí está El pato indica la designación LMR 90 Ahí está Ese sería el misil U ¿Lo neutralizaste? Sí, ese sí No necesito granadas A pronto Munición Ok Ah, acá hay algo Eh, tenemos un computador, eh ¿Comptador? Sí Un humor No No Eh, lejos que onda ves ojos eso Edu Ufff ¿ pues? 10 agentes de resistencia Ahí está Como era para animarte Como era para animarte ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Misión cumplida. ¡Pum! ¡Nuevas misiones! Misión principal... Unos verdaderos en su hábitat natural. ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Salió espectacular esto! No, la verdad que al final, como te digo, sin voces y es terrible. ¡Nada! ¿Y acá? ¡Así salgo acá! ¡Hostias! ¿Estoy escuchando disparos? No sé, me puse nervioso. ¡Sí, sí, sí! ¡Te veo! Pensé que era uno solo y me dio una cosa que... ¡Vale! ¡Ata este hijo de puta! ¡Cagón! ¡Uno ahí! ¡Quieto! ¡Está quieto! ¡Ah! ¡Tuku! ¡Puta! ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo voy a matar, eh! ¡Lo sigo hasta la casa igual! ¡Pero que lo mato, lo mato! ¡Que lo mato, lo mato! ¡Hijos! ¡Con la magnum, eh! ¡Me robaste la Kilboa! ¡Lo venía siguiendo desde su casa! ¡Sos un botón! ¡Esto es un botón! ¿Hay gente adelante? ¡Ah! A ver, que gente... Mira, ya le empezó a disparar algo... ¿Cómo no se murió con mi drone? ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! Es horrible el Franco con... con Joystick, eh! Sí... Creo que voy a pasar a... a jugar sin Joystick, eh... este juego... Creo que es mucho mejor... ¡Ah! ¡Oviate! ¿Cómo seguís vivo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos... ¿Lo que? ¡Oh! ¿Qué pasa? Lo que sí me asomó... ¡Azca! ¡Ufuuu! A ver... A ver, chiquito... ¿Lo veo? ¿Lo hablo ahora ahí? No... Está atrás de algo... Está atrás del árbol... No, no, no... ¡Ay! ¡Ahí de ahí! Oh puta... No, no... ¡No corras! ¡No corras! ¡Ni para acá! ¡Vení para acá! ¡Pimba! No le doy, ¿no? Se para mierda... ¡Hijo puta! ¿Hay uno muerto? Juego con la sangre en el ojo...